Ok gente, les voy a leer un tuit que hizo Félix Maradiaga, el camaleón, el transfuga, y que el tuit se viralizó. Contexto, Maradiaga hace este tuit porque él dice, no sabemos si es mentira o es verdad, de que el equipo de Trump contactó a la fundación de Maradiaga, que es Fundación para la Libertad. Así se llama una fundación que tiene el camaleón. Bueno, entonces impresiona pues que el equipo de Trump contacte a Maradiaga. La verdad, a mí me impresiona. O sea, este es como el Juan Guaidó de Nicaragua. Ya no les sigo diciendo nada más, les voy a leer lo que dijo Maradiaga en una especie de comunicado y después les doy mi pequeña opinión. Es corto el comunicado. Vean, me complace informarles que miembros del equipo de transición del presidente electo Trump han contactado a la Fundación para la Libertad en Nicaragua para conversar sobre temas de mutuo interés en el avance de la democracia en Nicaragua. Esta tarde hemos sostenido una conversación telefónica con dicho equipo, en la que expresamos nuestras felicitaciones por el ejercicio democrático de las elecciones del 2024, en las que ha ganado el candidato republicano y reafirmamos nuestra disposición a seguir dialogando con su equipo de transición. Asimismo, esta mañana, durante la conmemoración del Día de las Víctimas del Comunismo, tuvimos una reunión con parte del equipo del senador Rick Scott en el campus de la Universidad de Miami-Dade, en el sur de la Florida, a quienes también extendimos nuestras felicitaciones por su reciente victoria electoral. Además, miembros de la Junta Directiva de la Fundación acompañaron a la congresista María Elvira Salazar en su evento de victoria electoral, donde le expresamos nuestras felicitaciones y reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando con ella en el Comité de Relaciones Exteriores. Para la Fundación para la Libertad de Nicaragua, es fundamental mantener un canal fluido de comunicación tanto con la administración actual como con la entrante, fortaleciendo canales de comunicación bipartidistas que nos ayuden a consolidar la coordinación en la búsqueda de la libertad para Nicaragua. Miami-Florida, 6 de noviembre del 2024. Ok, gente, ahí lo tienen. Una opinión rápida. Vean, o sea, da asco en lo que convirtieron esta lucha. Es una lucha de mercenarios políticos que cada quien jala agua para su molino. Marayaga estuvo desaparecido durante meses. Desde que se sale de Monteverde no ha hecho absolutamente nada más que andar viajando. Y casualmente, justamente cuando se dan las elecciones de Estados Unidos, él viene y dice que tiene conversaciones con el equipo de transición de Trump. O sea, esto impresiona, gente, porque todo lo que ha hecho Marayaga no ha servido absolutamente para nada. Díganme una acción de Félix Marayaga en estos dos años y medio que ya ha estado libre que no se haya beneficiado a los nicas para habilitar a la dictadura. Ninguna gente. Entonces, este hombre anda viajando por todo el mundo, anda gastando recursos que servirían más para los nicas que están adentro luchando todavía en contra del régimen, resistiendo. Eso como primer apunte. Otra cosa, vean que el camaleón dice que se reunió con tres distintos republicanos, con tres distintos funcionarios de la elite republicana. Obviamente, el presidente electo, no directamente con Trump, pero sí tuvo una conversación con su equipo de transición. Y eso es muy importante. No lo podemos ocultar. También se reunió parte de esa fundación que tiene de papel con María Elvira Salazar y también con el senador Rick Scott, que es un senador que yo recuerdo que aquí les traje esa noticia donde él planteó un proyecto de ley en el Senado, en donde ese proyecto de ley básicamente lo que dice es que cualquier familiar o cualquier funcionario sandinista le va a ser negada la entrada a Estados Unidos. O sea, se armó un revuelo en ese tiempo que él planteó esa ley, ese proyecto de ley, recuerdo. Entonces, Rick Scott es un republicano muy influyente. Entonces, impresiona esto, gente. ¿Y qué es lo que nos dice esto? Que Maradiaga es un camaleón, un transfuga, es un pulpo que por todos lados él quiere tener, digamos, sus tentáculos. Vean, él dice ahora supuestamente que es libertario, que es liberal, que tiene muchos tintes conservadores. Pero cuando estaba Biden y estaba la camala, él defendía todo esto del feminismo, él defendía todo esto de la bandera de colores, defendía todo esto del progresismo. Es más, él ha defendido una de mil veces al sandinismo disidente, a todos los que han desertado la dictadura, él los quiere perdonar. Es otro también que ha defendido al ejército. Recordemos que Maradiaga trabajó en la secretaría del ejército sandinista. Ahí comenzó sus primeros pasos como sañijuela. Y el propio ejército lo recomendó con una carta de recomendación cuando salió de esa secretaría, que me parece que fue en el periodo de Arnoldo Alemán. Entonces, para terminar, yo lo único que les digo es que qué casualidad que el camaleón Félix Maradiaga viniera a dar este comunicado justamente cuando Trump lo elige en presidente. Y que ahora Maradiaga se dice defensor de la libertad, defensor de los valores conservadores, defensor de la democracia, y insinúa directamente que él siempre ha combatido al socialismo. Y todo esto es mentira. Ojalá si los nicas que están en Estados Unidos y son ciudadanos le manden cartas a Donald Trump y su equipo de trabajo que no se siga revolviendo con esta escoria de Maradiaga. Que se reúna con otro tipo de gente, no sé. Que se reúna con Medardo Mairena, con Santiago Aburto, con miembros de Ciudadanos de la Libertad, pero con Maradiaga no, él es un camaleón que lo único que quiere son recursos económicos, financiamiento, dinero para seguir dándose la gran vida. Por ahí se los dejo, suscríbanse, comparten y hasta la próxima.